Svady Mike Svady Mike Svady Gaw Svady Gaw Svady Gaw Luciana Fuster comenzó su reinado tras ganar la corona del Miss Grand Internacional y este fin de semana cautivó a sus seguidores hablando tailandés Svady Gaw Svady Gaw Svady Gaw Oh my God, I just know how to say Gota K Svady Gaw Svady Gaw Svady Gaw Svady Gaw Ok En el video publicado por la organización se puede ver a la influencer hablando en el idioma del país donde vivirá durante un año ¿Qué? ¿Panpuyo? 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 ¿Qué es eso? No sé lo que estoy diciendo Es como un ¿Cómo estás? Oh, es tan hermoso Me encanta ¿Panpuyo? 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 Bye, see you Estaba tan confundida con la pronunciación pero todo sonó muy lindo Estoy ansiosa de aprender más Los veo en Tailandia Escribió la modelo quien ha recibido innumerables muestras de apoyo de sus fans La novia de Patricio Parodi también demostró que continúa ganándose el cariño del público vietnamita tras ganar el certamen de belleza Ella no pudo ocultar su emoción ante tamaño gesto de los asistentes presentes en un estadio que la ovacionaron de pie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada La primera mañana como tu Miss Grey International de 2020 ¿Cómo fue el feedback? ¿La noche de tu país? Sí, increíble Todas las personas estaban muy emocionadas sobre el show final y todos los programas de TV nos apoyan Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Gracias por YouTube!